Música Bueno, me presento, soy Diego Filippelli del colegio, el Instituto de San Alfonso de Bessavista y voy a contarles una idea más o menos de por qué le hicimos actualizados Bueno, el que verán es el mismo, dice economía, atrás el nombre, tiene dos vinitas ahí y al costado acá dice ISA, que son las abreviaciones del colegio y del otro lado LXI, que es la cámara Bueno, estuvimos más o menos una o dos semanas eligiendo este uso porque la verdad que somos 33 en el curso y cada uno está diciendo una idea diferente y demás por lo tanto hay que votar y decir cuál sería la más óptima y la mejor Decidimos este color ya que es un color como un violetita, un malbec ya que es un color original, no vimos en ninguna camada más elegirlo y decimos ser los únicos con este color así que nada, también era muy parecido al color del colegio, al uso de gimnasia del colegio y nada, volvemos a todo eso Hola, mi nombre es Juliana, soy del sexto arte del colegio San Alfonso y hoy les voy a contar cómo elegimos el uso de los avos con los compañeros Bueno, nosotros elegimos el color bordeaux y azul porque son colores que no usaron antes en el colegio en los detalles como son el número de la promo, la modalidad, el nombre en algunas cosas más elegimos un color amarillo para que resalte Los bordes de los bolsillos y los puños son en azul y la capucha la elegimos con gorderito para que en invierno sea más abrigada Espero que les haya gustado Así que para finalizar les mandamos un saludo a todos los agresados de parte de San Alfonso y nada, que se mantengan en contacto ya que en tiempos de cuarentena es lo mejor, esencial y hablar con tus amigos Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!